Es un equipo de empresa que salió de la equidad de seguros, una aseguradora muy importante que hay en Colombia, que es nuestra propietaria y nuestro mayor patrocinador. En el año 2007 llegamos a la categoría A y ahí hemos estado y consideramos que hemos hecho muy buena participación. Hemos sido campeones en tres ocasiones, desafortunadamente no hemos llegado a conseguir el título de campeón. También hemos ido a varias copas sudamericanas, en una de esas incluso estuvimos aquí en Perú disputando partido contra Juan Auris. Vamos a mostrar nuestro fútbol, que es un fútbol yo creo que lo que llaman los técnicos de buen pie, un fútbol dinámico, un fútbol que busca el área contraria y yo creo que eso es lo que se va a ver, un buen partido. Sandy es un jugador en el cual nos fijamos mucha esperanza al principio de año y para el segundo semestre esperamos que materialice todo lo que ha conseguido, todo su trabajo, su esfuerzo y que lleguemos a ser campeones, que es el sueño que tenemos. Primera mano a mis compatriotas, a los colombianos que nos acompañen en el estadio y lógico a los hinchas de Alianza, que yo creo que es fundamental que estén también al lado de su equipo y el que le guste el fútbol va a disfrutar con seguridad de un bonito espectáculo.